Además de ayuda económica, la mujer de 31 años ansía encontrar un donante, ya que va a pasar a una lista de espera y su hígado se encuentra actualmente funcionando en un 20%. La primera vez que me trasplanté fue porque me atacó esa enfermedad. Estoy sufriendo la misma causa de que la enfermedad me ataque y ha dañado el hígado, vamos a decir que si tiene un 100%, diríamos que está funcionando a un 20%, muy lento y por eso requiero un nuevo trasplante. La grave enfermedad que provoca que el cuerpo de Luisa María Figares rechace el hígado se llama hepatitis autoinmune y le fue diagnosticada hace casi nueve años tras la muerte de su madre. No sé si ha subido porque esa parte no la he investigado, pero en ese entonces yo lo costé con un millón 500 mil, el cual prácticamente el seguro no cubre esa parte. Yo actualmente estoy ahora mismo sin seguro porque yo trabajé para ocho años en la empresa de este, ellos me lo dejaron hasta un entonces, me lo quitaron, me lo volvieron a prestar por dos meses y ahora me lo van a quitar nuevamente. Esperanzada cuenta que con la enfermedad le nació el deseo de realizar campañas a favor de que la gente done órganos y que los hospitales tengan los equipos necesarios para esos procedimientos. Yo inicié una causa a raíz de que cuando mi hermano falleció hace dos meses, allá en Monteplata, soy de Monteplata, yo vi que mi hermano entró en una muerte cerebral y no había ese recurso de poder donar sus órganos. Cuando pregunté en el centro médico me dijeron que no, que ellos no contaban con eso. Siempre he visto que no contamos con eso, de que se lleve a los diferentes pueblos lo que es la donación de órganos. Luisa María Figaris fue la primera persona en recibir un trasplante en el país a causa de la patología. Si desea ayudarla puede comunicarse con ella al 849-277-8663. Para Telenoticias, Paola Mateo.